Muy buenas a todos, bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo repaso de buenos valores, buenas tendencias, como siempre aquí intentando encontrarlos. Y nada, en esta ocasión pues va a ser un repaso de valores europeos, un popurrí de varios valores, pues que como yo siempre para ir haciendo que el canal crezca, pues voy solicitando por Twitter y entonces pues nada, seleccionados los valores que me habíais pedido y les vamos a echar una ojeada en un momento. En la descripción pondré los valores, de acuerdo, por orden de aparición y luego también en Twitter pues los pondré con el ticker y todo para que sean más fáciles también de localizar. Primero de todo pues como siempre agradecer a todos los que colaboráis y participáis en toda esta búsqueda de estos buenos valores. Y nada, poco más que espero que os sea de ayuda este nuevo vídeo. Empezaremos por Lufthansa, de acuerdo, uno de estos valores pues bueno, pues que debido al sector en el que se encuentra pues está súper castigado por el tema del coronavirus. Vemos que desde aquí, desde octubre del 16, pues hasta, ¿vale? Haciendo aquí máximo, hasta enero del 18, pues tuvo una subida espectacular, ¿vale? Estuvo una subida de un 254% en un año y dos meses y nada, y entonces pues ahora viene viene lo malo, ¿de acuerdo? Pues que desde esa fecha, en dos años y tres meses, ¿vale? Pues ha perdido un 76% del valor máximo que tenía. Así que, bueno, pues no pinta bien, no pinta bien porque la tendencia ahora que tiene ya de este medio plazo pues es bajista. Incluso, a ver, esto lo quito, ¿de acuerdo? Incluso pues los mínimos que teníamos aquí en ese octubre del 16, pues los ha perdido. Y además, pues bueno, como ha sido en general, ¿eh? Como ha sido general en todas las acciones, en índices y todo, pues nada, muchísimo volumen en la caída. Y ahora parece pues que se querría recuperar un poquito, pero al perder ese mínimo, ya digo, el 16, eso es 8.54, pues vemos que todavía no ha podido recuperarlo, ¿de acuerdo? No ha podido recuperarlo. Si incluso nos vamos a gráfica mensual, perdón, si nos vamos a esta gráfica mensual, vemos aquí este 2016, como lo ha perdido, ¿vale? A ver, el cierre, 8.56, por muy poquito no lo he perdido en cierre mensual, ahora en abril, pero... Ah, no, a ver... Abril... Vale, en abril sí que lo perdió, ¿de acuerdo? En abril sí que lo perdió, incluso en cierre. Bueno, pues aquí aún como mayo solo ha habido un día, pues no me lo saca. Me ha dejado todo pájaro. Jueves 30 de abril, pues aún no está actualizado a lo que sería el día 1, ¿de acuerdo? Como el día 1 fue fiesta, pues entonces, ¿vale? Pues por eso, a nivel europeo, estaba ahora con el chip de Estados Unidos, por eso me he quedado un poco pájaro, porque digo, ostras, ¿qué falta aquí? Me faltan datos. No, 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 sino que sería festivo, lógicamente, aquí en Europa y en Estados Unidos sí que hubo bolsa, por eso en Estados Unidos sí que salía el viernes día 1 de mayo. Vale, he arreglado esto, que esta pájara que me ha quedado, pues nada, vamos a mirar eso, la gráfica mensual, por lo tanto, tenemos la gráfica mensual perdiendo sus mínimos del 16, incluso llegando a tocar, ¿vale? Si nos vamos aquí, llegando a tocar mínimos del 2012, de noviembre del 2011, por lo tanto, bueno, podemos ver que es un valor ahora mismo muy peligroso, muy bajista y que está la expectativa, pues de recibir muchísimas ayudas y de que, no sé, que le toque alguna cosa para que el valor pueda volver a según qué niveles. Ya no hablo de volver a niveles de enero del 2018, pero bueno, sí que para volver a estos niveles, a lo mejor por aquí, de esos 12,58, ¿vale? Estamos hablando de un 50% de subida, pues no lo sé, no sé si Europa ayudará tanto como para que esto ocurra. Así como Boeing, por ejemplo, pues ya está diciendo que el tema dividendo y todo, pues que va a tardar muchísimo en volver a la normalidad, pues si en Estados Unidos que inyectan millones y millones y billones van a tardar, pues igual en Europa no podemos pensar que va a ser mucho más rápido. De acuerdo, incluso, pues si nos vamos a esa gráfica diaria, pues nada, vemos que la caída pues no ha parado, aquí hacía un poquito de U, pero enseguida volvió a caer, sí que subió hasta cerrar el gap, ¿de acuerdo? Sí que cerró este gap de aquí, ¿vale? Este gap de aquí sí que fue cerrado aquí, pero ya luego nada de nada. Y ya vemos, pues eso, los mínimos del 16 perdidos y haciendo incluso nuevos mínimos. Que esos mínimos, hemos dicho si valen al 2011-2012, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Por lo tanto, ¿vale? Aquí está, 2012-2011. Por lo tanto, bueno, pues un valor que en general, yo creo sobre todo que si vuelve a perder los 7 euros, pues hay que salirse por patas sí o sí. Aquí ha entrado esta semana, pues un poquito de volumen y tal, pero bueno, ha intentado romper esos 8.54, que es la primera resistencia importante y no ha podido, ¿vale? A partir de ahí, de esos 8.54, pues ya podríamos ir mirando un poquito más arriba. Pero ahora mismo, sobre todo, lo más importante es que si vuelve a caer y pierde los 7, salir por patas rápidamente, ¿vale? Luego ya, pues primero hay que mirar lo malo y a partir de ahí, si el valor recupera y empieza a coger un poquito de tracción o simplemente hace un lateral y se calma, pues ya empezaremos a mirar un poquito más arriba. Pero si no, yo creo que no hay que mirar más allá ahora. Venga, vamos a ir con Humanis, ¿de acuerdo? Lufthansa era bolsa alemana y esto es bolsa de París, ¿de acuerdo? Entonces, gráfica semanal, pues aquí vemos que está luchando con un soporte, ¿vale? Importante, ¿de acuerdo? Entre esos 4 y 4.40 aproximadamente. Parece que los ha ido respetando últimamente, así que no sabemos si puede hacer un poquito aquí de suelo, un lateral y a partir de ahí, aquí más de lo mismo. Quien tenga un poquito más de riesgo en su cartera, pues como pierda los 4 o salir rápidamente, ¿vale? Este valor, si lo miramos en gráfica, madre de Dios, si lo miramos en gráfica mensual, pues bueno, más de lo mismo, tuvo su grandísima época, pues más o menos desde aquí, aproximadamente junio del 16, pues hasta subiendo un 1000%, más de un 1000% en un año, pero bueno, pues ahora los que estén pillados aquí arriba, pues tararí que te vi, ¿vale? Perdiendo también un 75% del valor, por lo tanto, pues nada, mucha precaución también con él. Y aquí pues eso, es que es lo que he comentado, ¿vale? Que estamos entre esos 4 y lo que decía, esos 4.40 aproximadamente, y a partir de ahí aún podría tener otro soporte, si acaso, aproximadamente por aquí, ¿vale? 3.56, ¿vale? Sobre los 3.50 aproximadamente, que ya sí que sería pues el último aviso de salir corriendo, ¿vale? Porque si no, ya nos vamos a esos 2.10 aproximadamente. Como siempre digo, creo que hay valores mucho mejores, con mejor tendencia, y en los que pues hay mucha más posibilidad de obtener rentabilidad en ese medio plazo o largo plazo, ¿de acuerdo? O incluso en el corto plazo, simplemente por unos resultados, como pueda ser en Estados Unidos. La próxima semana, pues Peloton, o, ¿vale? Entonces, pues, o TWST, o, bueno, pues varios valores que he ido comentando. Pero, pero ya digo, ahora mismo, pues, Humanis está muy, muy bajista, ¿de acuerdo? Incluso en gráfica diaria, pues sí que vemos que está consolidando un poquito, un poquito y los mismos soportes, ¿vale? Como siempre, comprar, pues en estos valores yo tan bajistas, tan bajistas, no recomiendo compras. Recomiendo, pues, eso. Perdón. Recomiendo el stop loss y dónde salir, básicamente, porque comprar, bueno, lo veo bastante, veo bastante difícil de obtener una rentabilidad en estos valores. Sí que puede ser que por un motivo de suerte salga alguna noticia o algo así y entonces, pues, impulse al valor, pero, pero si no, lo dicho, ver bien, bien tendencia principal, ver bien, bien dónde está el, el soporte inmediato, ¿de acuerdo? Y nada, aquí poco más en estos valores, ¿de acuerdo? Es que no, no me convence para nada, ¿de acuerdo? Lo mismo, es que no puedo comentar mucho más, ¿vale? Sí, sí, puedo comentar mucho más, ¿de acuerdo? Puedo decir que si rompe los siete, pero es que es un valor que hay tantísima gente pillada y perdiendo dinero en estos valores que, claro, decir que si rompe los siete porque rompe la línea de tendencia, bueno, pues tendría que ir acompañado del mercado, de buenas noticias, de buenos resultados, ¿vale? De muchísimos, muchísimos factores que no podemos controlar. Por lo tanto, lo importante aquí es saber dónde salir, dónde reconocer, pues, que no ha sido una buena entrada y a partir de ahí, poco más. Si rompe los cinco, cinco sesenta, cinco setenta, pues, bueno, ¿vale? En función de cada inversor también se podría intentar, con objetivo ASOS siete aproximadamente, pero vaya, creo que hay mejores valores para comprar, ¿eh? Venga, vamos con este otro, este, Biofitis, ¿de acuerdo? Institut Biofitis. Pues, bueno, más de lo mismo, llevamos esos tres primeros valores que, pues, que ya veis la tendencia general cuál es. Si nos vamos aquí, gráfica mensual, ¿de acuerdo? Pues, vemos que desde que salió a bolsa esa hipo, pues, ya aquí, en esta grandísima vela, ¿de acuerdo? Ya vemos que, pues, en este treinta y uno por ciento, pues, hay gente pilladísima ya. Ya hablamos de seis, ¿vale? De seis euros, pero aquí hay gente ya, mucha gente perdiendo dinero, porque eso seguramente creyeron que el valor se iba a disparar y vemos, pues, que ha sido todo lo contrario. Es un valor que no para de caer, ¿vale? Es un valor que no... A ver, marcamos aquí aproximadamente, ¿vale? Perdón, el domingo de buena mañana, ¿vale? Está este soporte, pero, bueno, es que no... Gráfica mensual sí que ha entrado mucho volumen. Bueno, seguramente por el sector al que se dedica, pues, debe haber habido alguna buena noticia, alguna... Perdón. Se ve muy incómodo, ¿eh? Voy a escuchar un vídeo así, pero por no cortar. Pues eso, debe haber habido alguna buena noticia, alguna cosa que haya hecho, pero vemos que es un valor típico que no para de dejar pillados, ¿de acuerdo? Vemos aquí esta vela, ¿vale? Este comportamiento, ¿de acuerdo? Con sombra súper, súper, súper alargada en la zona alta. Vemos que aquí, pues, hizo absolutamente lo mismo, incluso, ¿vale? A ver, incluso en el mes siguiente también lo hizo. Vemos que aquí también lo hace, ¿de acuerdo? A ver, aquí también lo hace. Entonces, es el típico valor que... Bueno, no, de nada, que la he liado yo yéndome de aquí, pero bueno, así cual, quitamos esta línea. Y vemos, pues, eso. Aquí también lo ha vuelto a hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso quiere decir, pues, que aquí hay gente perdiendo dinero, aquí hay gente perdiendo dinero, ¿vale? Como marcamos, aquí hay gente perdiendo dinero, aquí hay gente perdiendo dinero, ¿vale? Aquí nuevamente hay gente que se cree que va a volver nuevamente a esta zona, probablemente, esos 12, y compran en la zona que sea, pero nada, malamente, muy mal. Aquí vuelve a ver, ¿vale? Gente perdiendo dinero, y aquí nuevamente, la bolsa, pues, son patrones muchas veces que se repiten, por lo tanto, pues, que podemos pensar si volvemos a ver vela con mecha superior alargada, pues, que va a ser más de lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí vemos esta mecha, aquí vemos esta mecha, y aquí vemos esto que está haciendo ahora. Aquí sí que no puedo decir, porque no está cerca, esperar a soportes, esperar a algo, es que, claro, estamos hablando que ha hecho este valor un mínimo de 0,13, ¿vale? Aquí, mínimo de 0,13, como si fuera una Bengoa, o como si fuera una Bengoa, está mucho menos ya, ¿no? Pero como si fuera un Amper, o una de estas así, que van a ir rondando, sinceramente, en cuanto abra el lunes, vendería toda la posición de aquí. No veo más. Y aquí sí que no hay opción de mirar nada positivo, ni dónde comprar, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, pero Bolsa Free, cuando en el vídeo presentación está, cuando creé el canal, pues, era para intentar no buscar valores que puedan hacer, pues, lo que me hicieron a mí cuando empezaba en este mundo bursátil, ¿de acuerdo? Que es, pues, dejarme pillado y perder bastante dinero. Así que, dicho esto, dicho esto, pues, el lunes, yo por mí, en cuanto abra, si queremos esperar un poquito, ¿vale? Pues, aquí, 0,89, en cuanto pierda 0,89, si los pierde, pues, por patas fuera del valor, ¿vale? Venga, vamos ahora con unos más conocidos, ¿de acuerdo? Ahora de Bolsa Nacional, este también es de Bolsa de París, ¿de acuerdo? Vamos ahora con ArcelorMittal, Bolsa Nacional, pues, bueno, vemos más de lo mismo, ¿de acuerdo? Subida, bajada, subida, por lo tanto, dibujando aquí un canal, ¿de acuerdo? Aquí bastante, bastante bien, pero bueno, ya la que rompe el canal, pues, activamos Objetivo Bajista, que, lógicamente, se produce y ahora, pues, estamos en, en todo lo contrario, ¿vale? Ahora estamos en todo lo contrario, pues, desde que subió, pues, no para de hacer, ¿vale? Mínimos descendentes, por lo tanto, eso quiere decir, pues, que el valor está en un canal bajista y el valor, pues, pues, nada, está muy mal, está muy mal, lógicamente, ya sea por según qué noticias o ya sea por lo que sea, pero, bueno, aquí quien comprase, pues, sobre mínimos, ¿vale? Y haya vendido, pues, por esta zona de aquí aproximadamente, pues, bueno, muy bien, ¿de acuerdo? Pero, bueno, casualmente, pues, coincidió ese mínimo con uno del 2016, por lo tanto, pues, aún ahí sí que se podría haber tenido algo con un poquito de objetividad, porque era un soporte que fue muy importante en su día, a partir de ahí retomó al alza, pero ahora, pues, pues, eso, poco más, debería romper esos 10.37 y a partir de ahí rompiendo, ir rompiendo medias y luego ya, pues, nos iríamos a esta zona sobre los 13.14, ¿vale? 13.14 para mirar un poquito más hacia arriba. Vamos a mirar rápidamente la gráfica mensual, ¿vale? Poquito, poquito más que decir, es lo que respetó, ¿vale? Este mínimo de aquí y, bueno, y, claro, aquí, si queremos mirar un largo plazo, pues, hiper largo, pero, claro, un largo plazo que nos vamos de, ¿vale? Que nos vamos de 6, ¿vale? O sea, un rango lateral de un 400% es una fulaña, es una mentira y es una farsa, ¿vale? Sí que no hay que pensar en un rango lateral de estos, es que, nada, jamás, nunca. Por lo tanto, nada, es que no hay más que decir, ¿vale? Con la gráfica, por mucho que nos intenten decir y que hay buenas noticias y que depende de una cosa, de otra o de la de más allá, aquí lo único interesante, lo único real es que ahora mismo estamos en un rango lateral bajista y, nada, y poco más que tiene estos de aquí o tal vez el SNAB, ¿vale? Pero estamos hablando de unos 11.50 aproximadamente y, nada, y poco más, ¿de acuerdo? Poco más. ¿Se podría ir a buscar la zona alta? Sí, podría, pero lo mismo, valor bajista y valor en el que yo actualmente no entraría, no entraría nunca, ¿vale? Porque hay valores más fuertes, simplemente en el mercado nacional español hay valores más fuertes. Venga, vamos ahora con Amadeus, a ver qué tal, ¿vale? Ya vemos, por ejemplo, pues eso, que es un valor, ¿de acuerdo? Aquí ya tengo de algún otro repaso que haya hecho en él. En rojo, pues supongo que sería de esa vez, pues la línea súper importante que no debería perder, bueno, con todo lo que, la que nos cayó, pues bueno, perdió la línea roja, perdió los 42, perdió los 39, perdió los 37, por lo tanto, nada, ahora sí que es un valor que parece que está en recuperación, se le puede dar un margen más de confianza, pues porque no es, ¿vale? Pues porque no, a ver, vamos a quitar alguna línea para que no molesten tanto, lo dicho, se le puede dar un poquito más de margen, ¿vale? Pues porque no deja de venir de una grandísima tendencia, ¿vale? Por lo tanto, pues eso siempre es positivo, no es lo mismo ver el celor o el resto de valores que hemos ido viendo, que venía de arriba abajo, a este que venía de abajo arriba y ha roto, ¿vale? Bueno, aún tiene un poquito de confianza. Entonces, aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, esos 39, ella los ha recuperado, así que, nada, un valor que pinta mejor que el resto, pero ahora mismo debería romper, yo creo, pues aproximadamente esos 54, así, para poder pensar en alguna compra para volver a, ¿de acuerdo? A la zona de la línea de tendencia, lo cual, pues nos haría ahora mismo de soporte, lo que en su día, perdón, de resistencia, lo que en su día fue soporte, pues ahora se convertiría en una gran resistencia, ¿de acuerdo? Para todo aquel que esté dentro, pues nada, de perder los 36,90 fuera, ¿de acuerdo? De perder los 36,90, ya sea en diario o simplemente casi, bueno, si los toca, aún no, ¿vale? Si los toca, no, o si hace 36,90 justos en mitad de un día, no, porque a lo mejor, pues bueno, a partir de ahí entra presión compradora, pero, pero sobre todo cierre diario, si pierde sus 36,90, fuera. Y compra, pues bueno, ya que es un valor que viene de una gran tendencia alcista, pues podríamos, veis, esta zona de aquí aproximadamente, 53, pues aún podría ser considerada como algo importante, ¿vale? Pinta mejor que en los anteriores, pero sigo insistiendo que fuera de España hay valores, incluso dentro del mercado nacional, creo que hay valores mejores, ¿vale? Venga, vamos ahora con otro, más móvil, vamos allá, más móvil, aquí, perfecto, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos esa línea de tendencia aquí arriba, haciendo de súper resistencia, y luego, bueno, ya vemos este valor subió muchísimo, muchísimo, hicieron un split, por lo tanto, rebajaron el precio, ya que en España, si las acciones son caras, parece que no gustan, por lo tanto, pues eso, como estaba subiendo mucho, hicieron un split, y a partir de ahí, pues bueno, le ha llegado la mala época, por lo tanto, nada, pues también ha caído, no tiene más, aquí si nos vamos, pues aproximadamente, ¿de acuerdo? Sobre ese 2017, los 11, pues nada, muy importantes, pero vemos que está recuperando desde la caída, está recuperando bastante bien, incluso esta semana, ¿vale? Lleva dos semanas bastante buenas, ha faltado un poquito de volumen, pero, pero bien, ha recuperado los 16 en 68, cosa muy importante, y ahora pues sí que, si no pierde los 15 con 2, ¿vale? 15 venta aproximadamente, pues sí que se podría medio intentar para ir a buscar la zona alta, pinta un poquito mejor, ¿vale? Pinta un poquito mejor que el resto de valores, ¿de acuerdo? Y en gráfica diaria, pues bueno, vemos lo mismo, hizo aquí un soporte, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues haciendo zig zag, pues ha ido subiendo, así que bastante mejor que, epa, bastante mejor que otros valores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Podríamos en el corto plazo tener esta línea de tendencia, mientras la vaya respetando, pues importante, ya digo, los 15 y 20, si no, salirse del valor porque se puede ir a los 11 nuevamente otra vez, ¿vale? Previo paso por los aproximadamente 13, ¿vale? 13,50 para redondear, ¿vale? 13,50, pues a partir de ahí, pero vaya, yo creo que si pierde los 15, 20 habría que salir sí o sí, y si no, pues bueno, medias por debajo, girando al alza, así que, bien, pinta mejor que el resto. Yo ahora mismo no me metería, ¿vale? No me metería, aún si rompe aproximadamente para no hacer más líneas, acaba de romper bien los 17,42, pues bueno, igual se podría intentar, pero sobre todo no perder esos 15,20 y lo he dicho, ¿vale? 11,42, oportunidad de compra, empezando por medias que habían de resistencia para ir a la zona alta. Venga, ahora vamos con otro, uno de mis favoritos, como sabéis, los que lleváis más tiempo conmigo aquí en el canal o por Twitter, y nada, pues es un valor que lo ha hecho súper bien, que llegó a esos máximos de 11,34,5, y nada, pues que la caída, lógicamente, fue pues como para todo el mundo, y pues que en ese más corto plazo, pinta que está recuperando bastante bien, ¿de acuerdo? Pinta que está recuperando bastante bien, pero aquí ahora, pues hasta que no rompa esos 9,40, pues nada de nada, ¿vale? Yo estoy esperando dos opciones en este caso. Esta semana lo he intentado, ¿vale? Haciendo un máximo de 9,39, pues yo estoy esperando dos cositas, o que rompa los 9,40, los rompa bien, los rompa con fuerza, ¿vale? Para ir a buscar máximos históricos, si los rompe bien con fuerza, cierre diario incluso, pues, perdón, pues entonces entraría con media posición, ¿de acuerdo? De la cantidad que tengo en reservada, entraría con media posición, porque, bueno, pues, porque si es bajista, o sea, si es una rotura fallida y se da la vuelta, pues bueno, con este valor entré en el 2017, cuando rompió unos máximos de 7 euros, y en estos dos años llegué a tener una media, ¿vale? Incorporando un poquito más de compra de capital, lo cual me hizo subir la media, pero bueno, al final me quedó una media de 6,30 euros y algo. Por lo tanto, es un valor, pues, que sí que, por mi experiencia puedo decir que comprando acciones cuando da este dividendo flexible, pues hace que el precio baje, ¿de acuerdo? Y a la larga, pues, es positivo. Hay que contar, pues, que luego realmente el valor te continúe manteniendo dividendo y continúe manteniendo todo, ¿vale? Pues ya hemos visto, porque hay muchas empresas que no lo han mantenido, por lo tanto, nunca se puede entrar en un valor por dividendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, Verdrola, pues yo, por el sector al que se dedica, creo que lo hace y lo va a hacer mejor que la media de otros muchísimos sectores, por lo tanto, particularmente, pues, le tengo confianza. Dicho esto, si rompe esos 9 y algo, ¿vale? Pues bueno, espero que la rotura sea buena y se vaya por máximos. Si la rotura es fallida, pues aquí habría que ir pensando nuevamente en, bueno, si rompe la línea esta de tendencia de corto plazo sobre los 9, pues vender posición y si no, yo lo que realmente pensaba es que el valor se iba a ir, bueno, pasando por estos 7,30, pues se iba a ir a esta zona tan importante de 6,38, donde ahí sí que hubiera comprado con el 100% de mi posición. Pero de momento no ha sido así, lo está haciendo súper bien, se encuentra con todas las medias de resistencia, por lo tanto, tiene una resistencia importantísima y como ya hemos visto, ¿vale? De acuerdo, en esta zona de aquí con dos toques, prácticamente tres toques y ahora, pues, vemos aquí más de lo mismo. Vuelve a hacer un toque a esa zona de 9,40 y aquí rompió, pero no pudo cerrar por encima, ¿vale? Porque aún estaba en plena caída. Por lo tanto, pues, bueno, es un valor que no lo está haciendo nada mal y para todo lo que hay, pero que debe romper los 9,40 así o sí ya con fuerza para ir a buscar cotas altas. Venga, y ahora vamos a ir con otros valores que antes de empezar el repaso, ¿vale? Pregunté y me han dicho otros valores. El primero de ellos me gusta de la bolsa alemana, de acuerdo, adidas. Venga, pues, adidas más de lo mismo. Estaba en una tendencia impecable desde, ¿vale? Yo la había visto sobre los 60, sobre los 80 aproximadamente. Yo la había visto por aquí, ¿vale? Por aquella época, ¿de acuerdo? Luego vi la caída esta que se fue a los 40 y luego empezó a recuperar, pues, otra vez súper bien. Y ya, pues, sí que desde aquí aproximadamente 2015, ¿vale? Que rompió, pues, bueno, excelente tendencia. Aquí hizo un poquito más de rango lateral consolidando. Pero, bueno, luego, pues, volvió desde el 2019. Fue impresionante con esta caída de finales, ¿vale? De aquí de agosto. Pero, nada, luego volvió a hacer máximos históricos y ya luego, pues, volvió a caer, pues, como todas. Ni más ni menos. Pero aquí, pues, sí que sería más o menos, pues, como Amadeus, ¿no? Que viene una tendencia súper fuerte. Entonces, pues, bueno, lo que pasa que aquí los resultados van a ser bastante influyentes. Y, lógicamente, pues, sus ventas van a caer. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que es muy mal timing de compra. No me arriesgaría, ¿de acuerdo? No me arriesgaría ni superando esta zona. Prefiero perderme una subida, como siempre digo, va a quedarme pillado. Y, entonces, pues, nada, poco más del valor. Eso sí, rompe los 217. Vamos a ver, un poquito más arriba, 219, 220. Pues, bueno, se podría intentar, ¿por qué no? Pero, vale, estamos aquí con este, con esta línea de tendencia de corto plazo. Pero, pero está, estas empresas así, como Nike y como todas estas así, ¿vale? Como Under Armand, todas estas, pues, van a sacar, bueno, pues, eso, muchísimas, muchísimas pérdidas en ventas. Por lo tanto, yo creo que es un sector, ahora mismo, que no hay que tocar. ¿De acuerdo? Que no hay que tocar. Si se está dentro, pues, bueno, intentar no perder eso, los mínimos de esta semana. Si nos vamos a hacer esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica mensual, pues, bueno, tenemos estos mínimos que no hay que perder, los 160, ¿vale? Los 160 no hay que perderlos. Se puede intentar eso, una compra, en esos 220 aproximadamente, pero mucha precaución con el valor, porque a la que salgan resultados, tururuto, ¿de acuerdo? A la que salgan resultados, yo creo que no van a gustar. Tenemos esos 180 aproximadamente como intermedio, pero poco más, ¿de acuerdo? Poco más aquí ahora mismo, ¿eh? Venga, vamos con otro. Este valor que lo está haciendo muy bien, Tecnogym, italiana, lo mismo. Aquí, por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En ese 2016, súper bien. Aquí, 2017, súper bien. Bueno, tendencia alcista. Después vemos aproximadamente, ¿de acuerdo? Aquí, un poquito más de lateral, consolidación, con una rotura fallida, se vuelve otra vez, vuelve a hacer otra rotura, no acaba de estar bastante bien y al final, pues, con todo lo que cae, pues, pues, como para todos, pues, no nos cae igual, no hay más, no se libra, lo dicho, no se libra ninguna, ¿de acuerdo? Este rango lateral, ¿vale? Canal alcista que estaba haciendo, pues, lo rompe, lo rompe, y ahora, pues, si se está dentro del valor, mucha precaución con no perder los 5,41. Este mes ha recuperado bastante bien, de abril, como todo en general, y si nos vamos a esta gráfica ya semanal, pues, bueno, lo dicho, canal alcista que lo rompe y ahora, pues, empezamos a ver lo que nos suena de anteriores valores que hemos visto, ¿vale? Estas mechas que nos indican, pues, que la presión vendedora está ganando. Entonces, pues, mal timing de compra, mal timing de compra ahora mismo. Yo compraría, si volviera a romper, pues, ahora mismo, esos 9,20, un poquito más, ¿de acuerdo? Porque es eso, los 9,30, 9,35 aproximadamente, para volver a entrar en el canal alcista. Si no, no, pues, aquí, bueno, aquí podemos tener ahora, tranquilamente, pues, que nos haga otro rango, ¿de acuerdo? Pero que sea al revés, que sea la baja, ¿vale? Que nos haga esto y que se forme, pues, más de lo mismo, ¿vale? Que nos haga, pues, algo así aproximadamente, si lo hacemos un poquito más para libro, ¿vale? Pues, que nos lo haga así aproximadamente y que nos vuelva a dibujar, pues, eso, una cuña ascendente. Pero hasta que nos rompa esos 9,40 aproximadamente, yo no entraría en este valor, ¿vale? Hay valores más fuertes. Bueno, Pelotón, por ejemplo, pues, Estados Unidos, lo que pasa a Tecnogym es más de máquinas a nivel de gimnasio, sobre todo, por lo que tengo entendido, pero Pelotón son más de máquinas para llevarte a casa. Así que la otra opción es que Tecnogym, pues, eso, saque máquinas que las lleve a casa, más a nivel general, para poder hacer clases, para todo. Y, bueno, no sé, yo, Tecnogym me suena más de gimnasios que no de casas, ¿eh? Igual estoy equivocado, pero, ¿vale? Pero sí que es cierto, pues, que si ha hecho muchas ventas en este sentido, le va a favorecer. Ventas a nivel, eso, particular, pues, le va a favorecer y mucho. Por lo tanto, podemos estar con la orden armada, esperando tranquilamente. Y si llega a esos 9,40, pues, compra. Ahora, venga, vamos a ver otro, L'Oreal Paris, vamos con L'Oreal Paris, ¿de acuerdo? Ya que es francesa, pues, bueno, ¿qué os parece, vale? ¿Qué os parece este invento del TVO? Patapam y patapam. ¿Alguien decía algo de vuelta a nube? Pues, aquí la tenemos clarísimamente, ¿vale? Ya vemos esta semana, pues, destrozando todas las medias, haciéndolo genial. Por lo tanto, ¿qué es mejor comprar? ¿Un valor débil, bajista o un valor, pues, que tiene una tendencia excelente? ¿De acuerdo? Excelente. El que se atreviera o atreviese, ¿no? A comprar. A ver, que no le he dado bien. Aquí, ¿vale? Yo creo que aquí es acertar al tuntún, porque, bueno, casi que podríamos haber ido a buscar más bien un soporte por esta zona de aquí aproximadamente, que no llegó. Pero, tal vez, si no, pues, en una recuperación aproximada, ¿vale? Aquí tocó y ya es que cerró arriba, por lo tanto, súper importante. Vamos a quitar estas líneas, vamos a quitar estas líneas que molestan. De acuerdo, aquí teníamos esta zona, ¿vale? Que eran los mínimos. En los 210, vamos a hacer un poquito más grande para que se vean bien las cifras, ¿vale? A ver, un poquito más, perfecto. De acuerdo, aquí teníamos los mínimos que hizo aquí en marzo y luego, pues, aquí en el mismo marzo ya empezó a recuperar y a tirar súper bien el valor, ¿de acuerdo? Estos mínimos, pues, al haber vuelto a hacer mínimos, al haber roto aquí los 210, pues, eran una muy buena compra, ¿de acuerdo? Eran una muy buena compra, pues, porque el valor venía a hacerlo súper bien, venía de una muy buena tendencia. Por lo tanto, valora que hay que darle, pues, ese margen de confianza, ¿de acuerdo? Aquí en mensual, pues, vemos que la media de 30 sí que la había llegado a tocar, ¿vale? En marzo del 2018, pero jamás la había roto. Por lo tanto, era el soporte súper importante. Y ya vemos, pues, que ha tenido un mes de abril, pues, excelente. Ahora mismo, ¿vale? Aquí un par de opciones. Zona de compra, si rompe los 267 o si no, pues, los máximos históricos, 278. Pero es un valor que lo está haciendo, pues, genial, ¿vale? Ya vemos que tiene una tendencia, pues, normalmente se suele mirar en chicharros, pero si aquí nos vamos, ¿vale? Hablamos de un 650, imagino que da dividendo, así que todo, 650 en 10 años, ¿vale? 65% al año, ¿vale? 10 años, 11 meses, prácticamente 11 años es igual. Una rentabilidad espectacular. Un valor de esos para comprar, dejar en cartera y dejar hacer. No tiene más secreto. Así que, poco más. Oportunidad de compra, por supuesto. A la que rompa los 267, 60, yo creo que es una zona de resistencia importante y que se puede entrar. Vale, aquí vemos la recuperación, haciéndolo genial, por lo tanto, y los 267, súper importantes. Semana, vale. De acuerdo, por lo tanto, en semanal, más de lo mismo. Vemos que ha recuperado todas las medias súper bien, así que grandísimo valor. Si alguien está ahora mismo dentro, arriesgando un poquito, bueno, pues esos 240, ¿vale? Así que serían ventas, si acaso, para no arriesgarse a irnos a esos 210, 211, pero si no, pues poco más en el valor. 240 venta, y si vuelve a tocar los 211, pues bueno, habría que ver perfil de inversor, si es oportunidad de compra o no, nuevamente. De acuerdo, pero un valor excelente, que lo ha hecho, pues, muchísimo mejor que la media. Y si nos vamos al último, Cuca, valor alemán, de acuerdo, valor alemán. Pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Que compramos L'Oreal o compramos Cuca? ¿Vale? Lo dejo así, para que se vea bien. Y esto es gráfica semanal. Vamos a poner esa gráfica mensual. ¿Qué compramos? ¿Qué os dice la mente que hay que comprar? ¿L'Oreal o Cuca? Jugamos a los rebotes. Y a la suerte. ¿Vale? Jugamos a los rebotes y a la suerte. O invertimos en una buena empresa, que lo está haciendo muchísimo mejor que la media. Poco más, poco más. Aquí, pues, lo mismo de siempre. Lo que siempre comento, es que estamos hablando que de 36 a 22. ¿Vale? Para que no me lo invente. Perdón. Estamos hablando de un 40% de pérdida ya. En mensual. ¿Vale? Si nos vamos a semanal, parece que está peleándose con las medias. Pero es que tiene tantas resistencias por arriba. Hay tantísima gente perdiendo dinero. Que aquí, obviamente, de perder los 30 fuera. De cajón de libro. Fuera. Rápidamente. Por patas. ¿Vale? Perder los 30-31 fuera por patas. Del valor. Y nada. Y no... Y no mucho más. Jugar a rebotes. No. Yo no. Yo no juego a rebotes ya. ¿De acuerdo? Yo ya no juego a rebotes. Por lo tanto... Para acabar. ¿Vale? Que creemos que puede ser mejor en el largo plazo para ganar dinero. Esto. O esto. Así que nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad por... Por la que respera. No tengo más tiempo para hacer el vídeo. Por lo tanto, no podía parar. Pero lo dicho. Nada. Espero que os guste. Si es así, pues por favor. Que estamos en época de confinamiento y hace falta material para pasar las horas. Pues eso. Darle a compartir. Al like. Suscribíos. Y nada. Espero que os haya servido de ayuda a todos. ¿Vale? Con todos estos valores europeos. Venga. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.